Bueno, vamos a hablar de la B Nacional porque esta noche cierra el libro de pases. Tiene San Martín y todos los equipos la opción de poder incorporar refuerzos hasta cuatro. Y San Martín va abrochando tres. Porque ayer en la práctica el técnico esbozó, está por llegar un nueve de afuera. Bueno, todos los caminos conducen a que ese nueve de afuera sea Mateo Acosta que se desvinculó durante la tarde noche de ayer del Guachipato de Chile. Un buen jugador, un nueve que lo vimos jugar, lo quiso Atlético en su momento porque se destacó en Bronde a Drogué, con buena presencia, 30 años para él, 1.90. Goleador, buenos atributos. Así que de esta manera San Martín puede llegar a fichar. Estamos esperando la confirmación oficial del club para ver si se da o no la incorporación. Por lo pronto, ayer en la práctica pudimos ver en acción ya a dos de sus refuerzos. Dos de los tres, bueno, en este caso Leandro Sicolini, un extremo que viene de Central Córdoba de Santiago del Estero y también Mishael Piers, un volante central que son ya las opciones concretas que cuenta el técnico Pablo Frontini para el plantel, para potenciar este plantel de San Martín. Recordemos que San Martín va a jugar con All Boys el domingo desde las 19.30 en Floresta, Capital Federal. Muy contento, la verdad que tanto el cuerpo técnico como el plantel me recibieron muy bien. La verdad que, bueno, la provincia también es hermosa. Ya por suerte estoy instalado, así que bueno, feliz disfrutando del club, de los compañeros y bueno, ya pensando en el torneo que va a ser bravo. Bueno, puesto, ¿dónde te sentís cómodo? ¿Por dónde pasa lo tuyo? Bueno, yo soy extremo, me siento más cómodo por la derecha, pero bueno, lo puedo hacer por todo el frente de ataque, tanto por izquierda, media punta, eso es algo que Pablo nos pide, que no tengamos una posición fija, sino que tengamos bastante rotación para no dar margen al rival de una posición fija. Entonces, adaptándome un poquito a la idea, pero bueno, lo puedo hacer por todo el frente de ataque. ¿Cómo la llega a San Martín de Tumán? ¿Cómo que va? Bueno, me llamó Pablo, me comentó su interés de que venga. Si bien yo estaba cómodo en central, porque bueno, estaba en primera división, que es lo que luché toda mi vida, no estaba teniendo minutos y bueno, la verdad que un club grande como San Martín y con la propuesta de Pablo, que a defensores le hizo jugar impecable y hablando un poquito con él, comentándome la idea que él tiene, la verdad que me identifico mucho con el juego y creo que me puede potenciar mucho, que puedo crecer, que puedo aprender mucho. Entonces, eso me hizo inclinarme por venir. Si te lo pide, ¿podés jugar ya el domingo? Sí, sí, por supuesto, yo tengo él.